Agueta el dudo, seguro vale, vamos allá No me queda que exista un corazón, que llevaré una dosis de alegría No importan las fronteras mi país, solo me importará mi profecía Voy a cruzar el mar montando un sueño hermoso, te voy a regalar mi despertar Voy a llenar tu vida de algo poderoso, hallarás tu religión Me empieces a cantar, voy a dar la vuelta al mundo tocando salsa Que para eso tengo mil razones, ya solo necesito una esperanza Me voy de corazón en corazón cantando mis canciones La, 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 la ¡Vamos pa' allá! Rumba, cuanacá, chamba, rumba, cuanacá Solo llevaré una tumbadora y una campana para repartir alegría en el plan con mi música cubana. Rumba, paraca, rumba, paraca, música cubana para la vuelta al mundo tocando salsa. Va llenando de color el corazón de la gente, marcando pauta para el bailador. Habana de Primera, pa'l fondo y diferente. Allá camina por arriba el bando, esto es Habana de Primera, con Luis Enrique.